Carnaval, Carnaval La, 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 suena desde Carnaval en el mundo entero Es medianoche y en la cañada suena una samba, es Carnaval, blancos y negros Hasta mañana todo se olvida en Carnaval, Carnaval, Carnaval Carnaval, te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, 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 te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, Carnaval Carnaval, te quiero Carnaval, te quiero Carnaval, te quiero